...departamental de policía allá en Santa Cruz. Vámonos hasta allá con las palabras del ministro de Gobierno. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación. Saludar al comandante general de la policía boliviana, general Mendoza, al comandante departamental, coronel Siles, al director departamental de inteligencia y al viceministro del régimen interior, doctor Quiroga. Queremos informarles acerca de operativos muy importantes desarrollados en los últimos días. El primero tiene que ver con un caso de una red de personas dedicadas a la estafa agravada y con víctimas múltiples. Como antecedentes, tenemos el hecho de que un grupo de personas son sacadas sumas de dinero que oscilaban entre 3.000 a 7.000 dólares a distintos ciudadanos bajo la promesa de obtenerles una visa de ingreso al reino de España y que ellos garantizarían ese trámite y la obtención de dichas visas. Para lo cual, hasta el momento, se han encontrado, se deduce, 78 víctimas que habrían cancelado una suma de dinero que en su totalidad representaría 150.000 dólares americanos para la obtención de estos trámites, entregando al mismo tiempo sus pasaportes. Deducimos que son 78 las víctimas, dado que entre las personas que han sido inicialmente arrestadas y luego aprendidas por determinación de la autoridad correspondiente, se ha encontrado que en su poder se encontraban 78 pasaportes, pasaportes originales regularmente expedidos, pero que en los mismos no cruzaban las visas correspondientes. en estos pasaportes se han aprendido a cinco ciudadanos de nacionalidad boliviana y dos de ellos funcionarios del consulado de España en Santa Cruz. Queremos brindar más informaciones al respecto a través del director de inteligencia. Gracias, señor ministro. Buenas tardes, señoras y señores de la prensa. Informar por intermedio suyo a la ciudadanía de que el CEIP ha atendido un caso de estafa agravada con víctimas múltiples. El Centro Especial de Investigación Policial toma conocimiento de que un grupo de personas estarían cometiendo unos ilícitos relacionados a trámite de visas y de nacionalidad para el país de España. Es así que en horas de la noche del día miércoles 17, 17 de enero del presente año, por inmediaciones del Centro Comercial Las Brisas, una persona es detectada con actitud sospechosa. Se intercepta a esta persona y en el interior de su vehículo se encuentran las 78 visas que se menciona más la suma de 17 mil bolivianos. Es aprendida esta persona de nombre Arturo Torres Rojas, de 44 años de edad. Aprendida esta persona nos lleva a otras dos personas más. La señora Jessica Moreira Muñoz, de 29 años de edad, quien es interceptada por inmediaciones de la Alameda Junín, entre el primer y segundo anillo. Esta señora sería la encargada de recibir los giros de dinero de diferentes montos que le depositaban a su cuenta personal cantidades que oscilan entre los 2.400, 3.000, 5.000 hasta 15.000 dólares. Posteriormente se aprende a la señora Juana Rosario España Miranda, por inmediaciones de la Avenida Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo. De la misma manera, esta persona estaba también encargada de recibir los giros de dinero que le depositaban las víctimas. Esta información proporcionada por las víctimas y asimismo por estas personas aprendidas, tomado conocimiento esto, el día de ayer, jueves, nos informamos que existe una persona de nombre Alexis Chávez España, exfuncionario del Consulado de España. Este sería el contacto directo con dos funcionarios del consulado de nombre Diego Figueroa Columba y Claudia Chalar Vargas. Serían quienes facilitaban la obtención de visas y la nacionalidad españolas. Es así que el día de ayer, a horas 16, 15 aproximadamente, por inmediaciones de la calle Libertad y el primer anillo, son interceptadas estas dos personas quienes estaban al interior de una vagoneta Mitsubishi, siendo arrestadas por el personal del PIB y trasladadas a dependencias de esa unidad para que se continúe con la investigación. Es decir, decepcionada en su declaración informativa policial por parte de la señora fiscal, estas han cambiado su situación legal de personas arrestadas a personas aprendidas, teniendo en su totalidad cinco personas aprendidas quienes serán puestos en conocimiento a la autoridad del juez para su imputación y su cautelar. Es importante hacer conocer a la población en relación a las investigaciones realizadas con referencia a los antecedentes de la desaparición de dos personas el primero de enero del presente año, los mismos que fueron vistos por última vez en una discoteca en la planta Bajas y de aquel caso el día 2 de enero se hacen presentes en las oficinas de la edificación, trato y tráfico de personas de la CCC de la ciudad de La Paz la señora Elda Calatayud de Cañizair, madre, la misma reporta la desaparición de su hijo y su enamorada. Se trata de Jesús Miguel Cañizair Calatayud de 25 años de edad y Carla Bellot Rodríguez de 25 años de edad. En relación a este caso, esta pareja desaparecida el día de hoy, 19 de enero de 2018, ahora son 11.40 aproximadamente, en el lugar del barrio gráfico a la altura de la cancha petrolera en migraciones de Orcojahuiria, Villa Fátima de la ciudad de La Paz, en el interior de uno enbovedado aproximadamente a 150 metros, personal policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y también a la cabeza del director departamental, coronel John Aguilera, han procedido al operativo de búsqueda de dos cuerpos, uno de sexo femenino y otro masculino, cuyas características serían de las parejas desaparecidas en fecha 1 de enero de 2018, es decir, Jesús Miguel Cañizari Calatayud de 25 años de edad y Carla Bellot Rodríguez de 25 años de edad, los mismos que fueron encontrados a unos 150 metros al interior de un túnel en unas bolsas de yute. Los cuerpos han sido trasladados a la morgue para determinar cuáles son las causas de la muerte. La causa de la muerte, presumiblemente, sería por asfixia mecánica. Muchas gracias. Queremos informar también acerca de la detención del ciudadano José Rodríguez Santelo, exfuncionario de Ilcabi, Santa Cruz, sobre quien se había tramitado un mandamiento de aprehensión, dado que esta persona fue acusada a iniciativa del Ministerio de Gobierno, de la Dirección Departamental de Migración, por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, dado que esta persona utilizó bienes incautados, maquinaria agrícola y vehículos con fines particulares. La persona se encontraba prófuga y ha sido aprendida en las últimas horas. Y sobre este caso podemos recibir un informe pormenorizado de parte del Director Nacional de Ilcabi. Queremos informar que dentro del caso denominado Antelo, número de caso 16084 de quebrada 2017, se ha ejecutado un mandamiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público en contra del ciudadano José Rodríguez Santelo. José Rodríguez Santelo, como antecedentes, era un funcionario de Ilcabi que trabajó entre la gestión 2015 y la gestión 2016, cumpliendo el cargo de inspector de bienes. Se dedicaba a la venta de bienes incautados mediante la sustracción de los mismos de los galpones y depósitos de Ilcabi. Al mismo tiempo, estafaba a la población en general realizando la venta ilegal de propiedad fiscal. Es por eso que también se ha tomado conocimiento de este antecedente por un proceso, por el delito de estafa que le ha iniciado a las personas particulares. asociado con Genzi Nelson Figueroa, Fernando Sáenz y Luis Ernesto Mazone, ahora estos tres ciudadanos cumpliendo o están con detención preventiva en Palma Sola. Operador de la red de corrupción en San Ignacio y San Miguel de Velasco. Tiene 31 años, ha nacido en Santa Cruz, fungía, es licenciado en derecho sin tener un solo título. Bueno, no tiene ningún título en provisión. Establecimiento de los hechos. Primero, en el caso de los tres camiones a partir de la declaración de José Manuel Corazzo Bando, se menciona el nombre de un tal Juan Carlos Santelo, quien tenía una credencial de Dirkabi. El segundo antecedente, a partir de una denuncia por estafa planteada por Rodrigo Encinas Rojas contra José Rodríguez Santelo, se establece que este último también tendría bienes incautados en su poder. Tres, la declaración dentro de este caso se determina que este individuo tendría en su poder un camión marca YAC tal cual pueden observar en la presentación en la diapositiva. Este bien, haciendo las indagaciones y de la revisión del sistema del Cirevi 2, se ha determinado que es un vehículo incautado. Asimismo, también se encontraron en su poder otros bienes como una motocicleta, el cual ha sido recuperada por el responsable distrital de Santa Cruz en un operativo que se ha llevado a cabo hace tres meses atrás. La maquinaria pesada que estaba siendo utilizada de forma ilegal por este ciudadano estaba siendo usada con la finalidad de la tala ilegal de árboles en la localidad de San Ignacio de Velasco. En el establecimiento de los hechos y en la visita que se ha realizado en el operativo se ha podido encontrar maquinaria pesada tal cual también pueden observar en la presentación. Esta maquinaria tiene la condición de un bien incautado ha sido producto de una investigación penal por el delito de narcotráfico y hemos recuperado en la vía administrativa en la vía administrativa este bien incautado. Asimismo, José Rodríguez Santelo es parte de la red delincuencial conformada por Luis Fernando Sáenz ex responsable distrital José Manuel Corazo Luis Ernesto Mazzoni y Henry Figueroa personas que hoy se encuentran cumpliendo están con detención preventiva en el recinto penitenciario de Palma Sola. Muy bien, esta es la conferencia de prensa de autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. Estos casos presentados van a ser detallados y desglosados en nuestras diferentes ediciones de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.